Música Tenemos que salir a vender Sol, a sol, a sol Muñecas, muñecas a sol A sol A solano Oye compadito, mi sitio pues acá ¿Cuánto sitio? Mi sitio, no, no, este no es mi sitio Oye chatito, un favor Ropa de calidad, ropa de marca, señores Llevenla Chupites ahí hermanito, por favor, ya Chupites, chupites Yo vení primero acá Oye hermanito, yo me lo que te pasa Mi licencia he pagado, mi licencia, ya Por favor A solano Oye calcita Chucherita, estoy hablando como gente pues Y estoy vendiendo Y tú vienes acá y Chupites, chupites, chupites Ya, ya hermanito, te lo voy a reordenar, ya Vas a disculpar Junta, 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 junta Ya, ya, está bien hermanito, ya Todos somos compañeros y hay que trabajar en orden pues hermano Pero así no es loco ¿Te vas a trabajar o no? Tío, déjame trabajar Lle tengo misiche, repito Ya, ya, ya manito, ya por favor, disculpa Me estoy trabajando Pau, pa, pa Zegu Paco, chucherita Por favor Pau, pau Pau Azol Azol, 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 azol Pau, pou, rico, pau Azol, grisa de marca, grisa de marca Pau, ruco, rico Se contactaría, disculpa Azol, a misca, diadome, gatas Rompa de marca, señores Azul, señora, Azul, es el último que me he quedado en Navidad. ¿Qué tal, Chuchira? ¿Qué pasa? Cada vez este serrano me molesta. ¿Qué tienes tú? No, acá, no. Disculpa, papá. Ya me vende tranquilo. Oye, por último, ¿qué pasa, cuñadito, en mi sitio? Es mi sitio, ¿ya? Acá es mi mercadería, mi mercadería, mi mercadería más. Mi mercadería, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Más allá, por favor, más allá. Más allá, papá. Es mi sitio, es mi sitio. ¿Qué es mí? Un poquito nomás, un poquito más. Porque eres mi amigo nomás. Porque eres mi amigo nomás. Ya, ya, ya. A ver, camisa, camisa de marca. ¡Marcasero! Acá, panceto, rico panceto, panceto, panceto. Chopetes, chopetes, chopetes. Panceto, panceto. Chopetes, chopetes. Deja vender, pues. Deja, deja vender, pichochira. Casaca para el frío, casaca para el frío, señora. Panceto, panceto para el frío. Chopetes para el calor. Pancaca para el frío. Pan, pan, frío, frío, frío. Con cafecito, paquitón, rico pan. Prenda de siete colores para el verano. Prenda de siete colores para el verano, para el verano. Pan de siete sabores. Panceto, panceto. Señorita. Mamá, pan, no quiere. Mi amor. Mamá, acá, ahí está, acá. Señorita. ¿No quisiera ropa de baño? Mira, mamá, panceto rico, mero, ¿eh? Oye, compadre, está comprándome, ¿eh? Señorita, ropa de baño, ropa de baño. A un sol, a un solcito. A sol, a sol. Señorita, panceto, ¿eh? A sol, a sol. ¿No quiere movilizar? No quiere, no quiere. Ya no quiere nada. Mamacita. Eso no, eso no. Fiebre va a dar, eso. Deja, deja trabajar, ¿eh? Deja trabajar. ¿Qué está haciendo yo? Panceto, panceto. Para navidad, para navidad, a sol. Y batir pan para navidad, pan para navidad. Para tomar con chocolate. Para navidad. Para la furia roja, para la furia roja, a sol. Panceto, panceto, para la furia roja. Que se alimentan mucho, hagan buenas barras. Panceto. Señorita, ¿no qué digo? A sola, para la... Mira, que le da bonito esto, mira, ve. A sol, a sol nada más. Mamá, así, ¿qué cosa? Usted parece becoña, mamá. Señorita, mamá, ¿no quieres pan? ¿Qué tú estás? Ayer, mamá. Ayer, mamá. Hoy día, hoy día. Hoy día. No, mamá. A sol. No, no, no. Esta casaca es para el frío, para el invierno. A ver, pruébese, señorita. Ahí está. Esto le da bien excelente. Así parece una modelo. Parece así, con ese... Señorita, ¿qué? O está, pareces abuela, mamá. ¿Qué está? ¿Qué está? Mamá. A ver, pruébate, pruébate, mamá. Es rico, está, pruébale, pruébale. O sea, vas allá, vas allá. Esto, ¿eh? Mamá. De la comida más que un sol es. Mira, mamá, págate, conchona. Hacé, mamá. Tengo que cagar, mamá, págate. He hecho negocio. O sea, nos va a tomar de pegue, sacá. O sea, bien, 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 moscas, bien, págate. Bien, págate. Bien, págate. Oh, maldorado. O que tienes tú. ¿Qué pasa? O sea, yo estoy vendiendo. Y tú vas a venir con qué. Pruébala, probado un sol. Total de cuenta. Esto no es tu sitio, ¿ya? Por favor, quítate, quítate. ¿Está bien? ¿Te vas a quitar? Mira, 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 suave y loco, suave y loco, que pasa Ya, vete, vete Te estoy haciendo que te quites Ya, vete, vete Te estoy diciendo vete Mira, mira, estás, 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 estás Oye, estás, estás Oye, cuñao, mira, si estás, si eres compañero de acá Oye, oye, mira, mira, compañeros Si estamos acá es para trabajar en organización Somos un sindicato, somos ambulantes Y hay que trabajar organizados Hay que sindicalizarnos, no es para que estemos peleando Claro, hay que estar en unión Inclusive, mira, ya que hay pobreza Ya, hay que apoyarnos entre nosotros Por ejemplo, acá el compañero no ha vendido nada Claro, si no ha vendido, hay que ayudar Si no ha vendido Oye, ya, pagan, pagame, compañero No, 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 no Una cosita, mira, compañeros, compañeros Compañero, en mi calidad de presidente de la organización Presidente, solo he echado el... Oye, señor, ya, no le han invitado No le han invitado, no le han invitado Mi vida, compañerito Hay pobreza, hay que trabajar unidos sin discutir Ya que se afirmó el TLC más pobreza en el Perú Ah, el TLC TLS TLS ¿Qué cosa es eso, papá? Disculpa TLS En realidad yo también lo sé Oye, la TLC es la libre comercio Tratado de libre comercio Ahí está, eso es, eso es borro, aprende hoy TLS 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 TLS